Esta vez pasaremos a visitar la localidad de El Trigo, que pertenece al partido de Las Flores en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 218 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se puede acceder a través de la ruta provincial 91. Esta ruta une Saladillo con Las Flores. Ahí vemos el ingreso, carteles que no reciben con todos los lugares para visitar. Ya vamos viendo las primeras casas, muchos árboles. Esta localidad cuenta con menos de 50 habitantes y se fundó gracias a la instalación de la estación del tren. Esta estación de tren pertenecía al ferrocarril provincial de Buenos Aires. Seguimos viendo casas muy lindas. Mucho, mucho árbol. Algunas casas muy modernas. Y ya estamos llegando a las inmediaciones de la estación de tren. Ahí la vemos. Hoy funciona un destacamento policial. La vemos impecable, muy bien pintada y mantenida. Como dijimos, pertenecía al ferrocarril provincial de Buenos Aires. Y ese galpón muy, muy colorido es un centro cultural. Ya estamos viendo el andén. Esta estación de tren fue inaugurada en el año 1927 y clausurada en el año 1968. El ramal que pasaba por acá era el que unía la plata con loma negra y azul. Mucho campo alrededor y la estación nuevamente ahí, impecable. Acá enfrente de la estación nomás vamos a ver este lugar que es un almacén boliche. Se llama El Parejero. Está funcionando y todos los habitantes se reúnen acá, tanto para hacer las compras como para tomarse algún vermouth, mate y hablar y contar historias. Filmamos esta casita muy particular, muy linda. Y nos vamos para ver la escuela primaria número 3. Ahí la vemos. Muy linda, bien pintada y cuidada. Seguimos esta calle que bordea todas las vías del tren para ver esa tremenda construcción. No sabemos bien de qué se trata. Y allá a lo lejos, en ese galpón, ahí vivían los empleados del ferrocarril. Tenemos todo un panorama de lo que fueran los terrenos del ferrocarril. Y han aprovechado para hacer una plaza con muchos juegos para los niños. Ahí la vemos. Neumáticos enterrados. Y otra vista panorámica de la plaza y todos los terrenos. Muy lindo lugar. Muy prolijito. Nos vamos para ver este edificio que parece bastante moderno, que es la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. Ahora nos vamos a acercar. Muy, muy, muy lindo y moderno. Estaba cerrada, pero se filmó desde afuera. Y pegadito está, ahí nomás, la Sociedad de Fomento del Trigo. Ahí vemos el edificio también. Muy bien, cuidado y prolijito. Sobre la misma cuadra también vemos esta propiedad que dice Don Oscar. No sabemos bien si fue un restaurante o funciona algo o es una casa particular, pero nos llamó la atención. Más casas antiguas. Esta está muy linda, parece abandonada. Y ahí en la esquina, junto a este galpón que vemos, funciona la delegación municipal. Ahí la vemos. Chiquitita, pero simpática, ¿no? Más casas que se encuentran acá en esta localidad. Y nos vamos despidiendo, mostrando este tremendo edificio que está abandonado, que era un almacén de ramos generales acá en la esquina. Muy lindo edificio. Nos vemos en los próximos videos.